¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén, amados hermanos, le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso 18 al 21. ¡Suscríbete al canal! Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Hoy el Señor hace esa pregunta a cada uno de nosotros. Y vosotros, ¿Quién decís que soy? Amatísimo Padre Celestial, que esta hora Señor, te pido Dios amado que seas tú prosperando, esta palabra Señor, que seas tú inspirando Señor, esa palabra Señor que traiga sanidad, que traiga prosperidad Señor, que levante Señor al caído mi Dios, que traiga esperanza a todo aquel que no la tiene Señor, que traiga fuerza Señor al débil Señor, te pido mi Dios eterno que bendigas grande y abundantemente mi Dios a los que están en este santuario presente Señor, así como los que nos ven Señor, a través de las redes sociales bendice Señor, y que la nube de tu gloria Señor, repose sobre nosotros Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su asiento amado hermano. Yo le puse como título a este mensaje, tu visión determina la victoria o la derrota. Cuando leía esa palabra amado hermano, yo me daba cuenta de algo de que, cuando Jesús hace esta pregunta a los discípulos, este, si usted se puede dar cuenta, cuando leíamos el texto bíblico, los discípulos le contestaban cosas diferentes. Y al final el Señor les hace la pregunta a ellos mismos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Hoy en día quizás si nos preguntamos, si usted le pregunta a cualquier creyente y le dice, bueno y usted, ¿quién dice usted que es Jesús? A lo mejor le darán una respuesta diferente a la que le puede dar el otro hermano, el otro hermano, pero quizás no va a tener la convicción que tiene que tener un hijo. De Dios que le preguntan, ¿quién dice usted que es Jesús? Muchas veces debemos hacernos esa pregunta porque a veces sabemos, hemos escuchado palabra, pero no tenemos la convicción de decir que es Jesús, que es el Cristo, porque nuestras acciones y nuestros hechos no lo dicen de esa manera, no lo expresan. Tal vez nuestros labios dicen que Jesús es el rey de gloria, Jesús es el salvador del mundo, Jesús hace milagros, Jesús sana a los enfermos, Jesús da vista a los ciegos, Jesús abre toda puerta, Jesús es aquí, Jesús es allá. Pero nuestras acciones no están acorde a lo que nuestra boca confiesa, entonces el Señor hace esta pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Salve hermano hermano, que Pedro en ese momento, él pudo visualizar lo que él era en Cristo Jesús, lo que él representaba aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Porque esa respuesta no vino así, porque así esa respuesta fue por la convicción que tenía Pedro en Jesús, no solo porque había visto los milagros, no solo porque había escuchado al maestro hablar, sino por la convicción en la fe que él tenía en el maestro. A pesar de que hay muchos textos que hablan cuando Pedro negó a Jesús, pero déjenme decirle hermano hermano, que cuando usted confiesa a Jesús, cuando usted declara que Jesús es el rey, que Jesús es el Mesías, usted tiene que pensar no solamente en el momento, sino también en la eternidad que usted lo basará con el maestro. Salve hermano hermano hermano, alabado es el nombre de Jesús, es que este es un camino de fe, dice la palabra en Gabriel con segundo, pero pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces la fe es para los visionarios, usted se ve en este momento, ahí donde está, sentado, usted se ve en este momento, quizá de acuerdo a lo que usted posee, a lo que usted hace, a lo que usted es, pero también usted tiene que verse, a donde está su futuro, usted tiene que ser un misionario, porque un misionario en la fe, representa creer en lo que usted aún no ha visto, muchas veces decimos tener fe, pero no creemos en la fe, en las escrituras nos dan muchos ejemplos, el Señor a través de hombres y mujeres que fueron visionarios, que creyeron a Dios, y caminaron de acuerdo a lo que Dios les había dicho, pues para nosotros no es la excepción hoy en día, usted y yo debemos caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice, usted y yo debemos de actuar, debemos de hacer de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, no de acuerdo a nuestras propias opiniones, o las opiniones de los demás, porque una palabra es solamente, y está escrita en este libro que se llama Biblia, esta palabra es infalible, esta palabra es viva y eficaz, esta es la única palabra que es capaz de cambiar el corazón del hombre, usted y yo no vamos a poder cambiar a nadie por más que tratemos, pero cuando usted lleva la palabra, esta palabra de poder, usted se da cuenta que como la palabra es espíritu, hará el efecto en aquella persona que usted le dio con mensaje, en quien que está postrada en aquella cama, cuando usted lleva ese mensaje de poder, aquella persona verá la sanidad por fe, aquella persona se levantará de aquella cama por fe, porque usted llevó la palabra de Dios, porque aquella persona vio que usted caminaba de acuerdo a la misión que Dios le ha dado, y nuestra misión es la misión del reino, por eso dice en el Evangelio de San Mateo, dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, o sea que usted y yo primeramente tenemos que buscar lo que Dios nos ha dado como visión, que es el reino de Dios, el reino eterno, el reino que permanece para siempre, y su rey se llama Jesucristo, ese reino cuando se ofrece una vida eterna, una vida duradera, llena de gozo, llena de júbilo, delante de aquel, aleluya, que creó los cielos y la tierra, delante de aquel que creó el universo, que preciosa, amado hermano, estos años aquí en la tierra son pocos, son temporales, se van rápido, y muchos no alcanzan a llegar a ser adultos, muchos no alcanzan a llegar a ser ancianos, muchos no alcanzan a llegar a los 15 años o a los 20 años, pero usted y yo, quizá no pasaremos de los años que Dios nos dé en la tierra, pero sabemos que en el nombre de Jesús vamos a ser eternos, delante de su presencia, allá en la Nueva Jerusalén, eso es ser un visionario, creer lo que la Biblia dice, creer en la misión de Dios, que significa ser un visionario, sino que es un adjetivo que se emplea para calificar a una persona, que gracias a su creatividad, su imaginación o sus conocimientos, logra prever que ocurrirá en el futuro, y Dios nos ha dado un conocimiento, que no, el mundo no lo tiene, pero usted y yo lo tenemos, y ese conocimiento es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios está escrita en este libro, usted quiere ser sabio, lea la Biblia, coma Biblia, desayune Biblia, muerce Biblia, usted quiere ser sabio, llénese de la palabra de Dios, muchas veces buscamos en la sabiduría de otros lados, y hacemos la Biblia a un lado, y la dejamos por ahí abierta en un salvo, en un capítulo de algún libro, pero Dios quiere que la guardemos en nuestro corazón, porque es la que nos va a guiar, a caminar sobre la misión que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, ¿qué significa ser un visionario? ¿es una persona que experimenta revelaciones sobrenaturales? ¿y cuál es la revelación que usted y yo hemos experimentado? es una revelación sobrenatural, porque el Hijo de Dios se ha revelado nuestras vidas, el Hijo de Dios se ha revelado como salvador de nuestras almas, es una revelación sobrenatural, la misma revelación que recibió Pedro, usted la ha recibido, y es para que a usted, amado hermano mío, para siempre, es para que a usted, amado hermano, disfrute la eternidad con Cristo, es para que usted camine en esa misión que Dios ha establecido en su pueblo, y a su nombre, experimentar revelaciones sobrenaturales, ¿cuántos sueñan con el Señor? ¿cuántos tienen sueños con el Maestro? ¿cuántos tienen sueños con esa eternidad? ¿cuántos tienen sueños con las maravillas que Dios hace? ¿cuántos tienen sueños con lo que Dios hará el día de mañana? a lo mejor usted no los tenga, yo lo sé, pero mientras más usted se involucre en las cosas de Dios, mientras más usted se involucre en la palabra del Señor, su mente y su corazón, le harán tener esas experiencias sobrenaturales, le harán tener esas experiencias, ¿qué mundo no las puede tener? pero Dios le ha escogido a usted, Dios le ha escogido a usted, de millones de millones, para que sea usted el elegido, para ver la revelación de su futuro, para ver la revelación de su poder, para ver la revelación de su majestad, Cristo Jesús Señor nuestro, un misionario también se puede catalogar, a una persona que se anticipa a su tiempo, previendo hechos o inaugurando hechos, usted sabe que usted es una de esas personas, usted está previendo que usted va a morar en la Nueva Jerusalén, porque la Biblia así lo establece, la palabra de Dios así lo establece, previendo hechos o inaugurando algo, ¿para dónde nosotros vamos? ¿vamos para el cielo? Si Pedro contestó aquello que el maestro le preguntó, y si el maestro le hace la pregunta ahora mismo, ¿quién dice usted que le es que usted contestaría? Pedro seguramente se levantó, quizás estaba sentado, pero se levantó y dijo, maestro tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el salvador del mundo, pero mírase hermano, cuando usted está conectado con esa dicción, cuando usted escucha algo, ¿saben qué debe decir? Amén, amén, si así es, yo soy, por eso cuando le preguntaba, ¿cuántos van a morar al cielo? ¿a dónde está su morada? como que contestó, pero ay, como que se acaba de despertar, o no quiere despertar, esto es para que nuestros oídos, nuestra mente, y nuestro corazón, se retiendan, retunden, amado hermano, porque esta palabra es verdad, porque esta palabra es eficaz, y todo lo que está escrito aquí, se cumplirá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y cuando suene la trompeta, usted y yo, encontraremos al maestro, allá arriba en las nubes, y a su nombre, santos al nombre del Señor, eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, usted es un visionario, pero tiene que caminar de acuerdo, a esa misión, aunque usted aún no lo ha visto, pero hágale caso, que ya es hecho, que ya ha sido establecido, ¿cómo se aplica la misión de Dios, en nosotros, si no a la fe, en Cristo Jesús? de esa manera, es la única manera, en que nosotros, vamos a aplicar esa misión, en nuestras vidas, la Biblia nos habla, acerca de un hombre, que había muerto, y había sido enterrado, un hombre llamado Lázaro, que llevaba tres, cuatro días muerto, y el maestro llega, a aquel lugar, y la hermana de Lázaro, le dice, maestro, ya llega, y ya lleva tantos días, de muerto, y María, había visto a Jesús, haber mirado, seguramente, había escuchado de Jesús, pero María, le faltaba algo, le faltaba, vivir la visión, en el Señor, sabía, que en él, estaba la vida, pero no la había, aplicado, en la fe, por eso, el maestro, le dice, acaso, no te he dicho, que si crees, verás la gloria, de Dios, ella tenía enfrente, a aquel, que hace resucitar, los muertos, aquel, que salva a los enfermos, aquel, a los hermanos, que ha creado, todo lo que ustedes ve, todas las bellezas, y la maravilla, de esta tierra, es él, que las ha creado, esa belleza, que ustedes, es él, que la ha creado, es él, que la ha hecho, a su imagen, a su imagen, den la causa a Cristo, porque esto no es cualquier cosa, santo es el nombre del Señor, y Jesús, amados hermanos, dice la palabra, Lázaro, levántate, y Lázaro, desde aquel sepulcro, escuchó la voz, y salió de aquel sepulcro, y es que todo aquel, que escucha, la voz del maestro, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque esa palabra, es poder, porque esa palabra, es dinamita, porque esa palabra, algo va a hacer, en usted, pero tiene que creerlo, tiene que establecer, esa misión, en su corazón, para que cuando vengan, los momentos difíciles, usted, amado hermano, lo diga con convicción, yo creo, yo creo, porque él es el rey, porque él es Dios mismo, sabe que Pedro, no solamente vio a Jesús, en ese momento, Pedro vio a Dios mismo, en ese momento, y por eso la declaración, y dice, él les dijo, y vosotros, quien decís que soy, entonces Pedro, respondió, y dijo, el Cristo, de Dios, a quien ve usted, en Jesús, a quien ve usted, en Jesús, en sus pruebas, en sus luchas, a quien ve usted, en Jesús, cuando usted está enfermo, a quien ve en Jesús, usted, cuando está pasando, tribulación, cuando está en medio de la prueba, a quien ve, al banco, al dinero, al doctor, a quien ve usted, al vecino, al amigo, a quien ve usted, en Jesús, a quien los discípulos, le contestaban, que uno se ven, decía que la gente, veía a Juan el Bautista, a otros serías, a un profeta, de la antigüedad, y eso se da, muchas veces, en muchos creyentes, que cuando están pasando, la prueba, o la lucha, no vean, a Dios, en Jesús, no ven, que Jesús, es Dios, no ven, que Él es el especialista, en imposibles, no ven, que Él puede hacer milagros, no ven, que Él les puede sanar, no ven, que Él les puede restaurar, no ven, que Él les puede levantar, no ven, que Él puede abrir la puerta, no ven, que Él puede hacer, amados hermanos, milagros y maravillas, aún, porque Él no ha cambiado, el santo es el nombre del Señor, necesitamos aprender a aplicar, la misión de Dios, en nuestras vidas, es necesario, amados hermanos, porque de lo contrario, vamos a estar, como un barco, sin brújula, vamos a estar perdidos, no vamos a saber, qué hacer, por qué, porque la misión de Dios, no ha sido establecida, en nuestro corazón, a lo mejor, hoy está usted, aquí, en este lugar, pero sus convicciones, no están al 100%, en Jesús, hacia dónde están sus ojos, en este momento, hacia dónde están sus ojos, cuando está en su casa, hacia dónde están sus ojos, cuando hay problemas, en el hogar, hacia dónde está su mirada, usted es mejor que nadie, lo sabe, y que Jesús lo sabe también, pero Él quiere despertar, su interés, para que usted le vea, solamente a Él, para que Él, hermanos hermanos, haga, los milagros de su vida, usted tiene que permitirle, a Él, a través de su fe, que Él logre, en todos los problemas, ya le está pasando, gloria, pero muchas veces, nos salimos, de esa visión, y queremos llevar, nuestra propia visión, de lo que queremos hacer, es que es para el Señor, es que es para esto, ah hombre es que así, y es que el asá, ah hombre es que no le hace daño a nadie, no amado hermano, las cosas de Dios, se hacen solamente, como Él dice que se hagan, no como nosotros, nosotros pensamos que se hace, si quiere usted, que la vida de Dios, crezca en usted, usted tiene que caminar, de acuerdo como Él dice, que usted camine, usted tiene que empezar, a hacer cambios, en su vida, usted tiene que empezar, a rectificar, ciertas áreas, en su vida, para que cuando el Maestro, pregunte, quien dices tú, que soy yo, sabe que la vida de Dios, se va a reflejar en usted, porque cuando la vida de Dios, llena el creyente, se refleja en el exterior, en mis acciones, en mi hablar, en mi caminar, en mi presentación, en todas las áreas de mi vida, se va a reflejar, la vida de Dios, y como soy un hijo de Dios, tengo que caminar, como un hijo de Dios, tengo que hablar, como un hijo de Dios, y el hijo de Dios, hay una sola manera, en la que habla, y esa manera, es en la fe, en Jesús, un hijo de Dios, no habla cosas negativas, un hijo de Dios, no se habla quejando, un hijo de Dios, no habla haciendo cosas, que no debe, un hijo de Dios, se sumente a las autoridades, un hijo de Dios, hace de acuerdo, a lo que está establecido, en la Biblia, el Señor hizo esta pregunta, a los discípulos, y la sigue haciendo, y Él dice, la va a hacer a usted, porque Él quiere despertar, en su mente, en su corazón, que no vea solamente a Él, porque solo vamos a pelear, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, y nunca vamos a ver la salida, sabe que Dios, ha establecido un orden, en su iglesia, y muchos decimos, caminar, en la visión de Dios, pero muchos, no nos gusta, seguir el orden de Dios, si esto es difícil, a veces, porque, porque cuando se dice, algo que no me gustó, me enojé, y pasé enojado, y no le hago, y no me someto, Dios tiene un orden, Dios tiene un orden, para que nosotros, caminemos dentro de la iglesia, para que, estemos dentro, de la visión del Señor, yo veía esas fotografías, que pasaban al pastor, y esa es una visión de Dios, eso es estar en la visión de Dios, porque, vea amado hermano, cuando Dios llama a nuestro pastor, para que le sirva, Dios le entrega una visión, y esa visión, de alcanzar almas, de dirigir un pueblo, y eso que se está haciendo, en la República Dominicana, es seguir, la visión de Dios, sin escatimar esfuerzos, porque yo sé, que nuestro pastor, no quiere tener, esa carta de banco gorda, aquí, sino que lo que desea, nuestro pastor, es que esa gata se salve, y muchos, quizás, hermanos hermanos, como están cortos de vista, como están cortos de visión, en vez de, apoyar, en vez de, someterse, en vez de seguir, esa visión, muchas veces, en critica, muchas veces esto, muchas veces lo otro, hay que sumar, en vez de restar, el seguir la visión, de Dios representa, eso, ser obedientes, ay, que yo soy obediente, a Dios solamente, pero al hombre, no me someto, pues ahí se equivocó, porque como no va a ser obediente, a las autoridades, que Dios ha puesto, que usted ve con sus ojos, y le va a ser obediente, a Dios que no ve, tú amados hermanos, vea, tu visión, determina la victoria, o la derrota, si seguimos la visión de Dios, hay victoria, si regresamos, a seguir la visión de Dios, lo único que vamos a encontrar, son dolores de cabeza, van a ser, problemas en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que estemos, y ustedes, que dicen que soy, cuál sería la respuesta, que usted le dé, en este momento, cómo está su condición, delante de Dios, usted la sabe, que usted le contestaría, si usted, ay yo le digo esto, y le digo lo otro, pero si su corazón, está lejos, de la vida de Dios, la visión del Hijo de Dios, se refleja en diferentes, áreas de su vida, la confesión de fe, la número uno, cuando el hombre, es convencido, por la palabra de Dios, el hombre confiesa a Jesús, como Señor y Salvador, como dice, en Romanos capítulo 10, verso 4, el nacer de nuevo, como dice Juan 3, 3, porque el Hijo de Dios, debe nacer de nuevo, y eso es estar, e ir caminando, dentro de la visión de Dios, dice, dejar la vida antigua, esa es también, seguir en la visión de Dios, porque, nos estamos apartando, del pecado, en segunda de Corintio, capítulo 5, verso 17, dice que, debemos dejar esa vida, que antes nos gustaba, porque de modo, que de todo aquel, que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pasaron, y muchos aún, les gusta conservar, las cosas viejas, es que ese es mi estilo, hermano, ese es mi gusto, es que siempre, me ha gustado, desde que estaba muchacho, es que así, y ya sabe, yo no lo dejo, porque ya crecí con eso, pero si Cristo, te ha hecho nuevo, te ha dado una naturaleza nueva, el Señor, amados hermanos, sabe que quiere, que nos despojemos, de todas cosas, esas antiguas, porque, eso va a ser peso, para nosotros, porque estamos siendo, suena la trompeta, tenemos que ir hacia arriba, y si usted tiene peso encima, lamentablemente, usted no lo va a poder levantar, porque va a tener mucho peso encima, entonces tiene que despojarse, de todo ese peso, esas cosas, que le van a hacer estorbo, así que las cosas viejas, vayan sacándolas del armario, del clóset, todo aquello que le pueda, sáquelo, 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 porque en Cristo Jesús, somos nuevos, esa es la visión de Dios, que nacamos de nuevo, que seamos criaturas nuevas, también, el Hijo de Dios, al estar en la visión de Dios, debe dar fruto bueno, como dice en Mateo, capítulo 3, verso 8, debemos dar fruto, no fruto como de la carne, que habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, no, sino fruto del Espíritu, fruto a los hermanos, que vean el mundo, y digan, bueno, este era tremendo, y véanlo ahora, wow, un ejemplo, ¿por qué? porque está siguiendo, la visión de Dios, ¿qué paso debo seguir, la visión de Dios, para que la victoria, llegue a mi vida, ¿qué pasos hay que seguir, amados hermanos, para que la victoria llegue, ¿cómo seguir esa visión? Ustedes se han puesto a meditar, ¿saben que debemos meditar en todas estas cosas, que a veces parecen pequeñas, pero que representan mucho delante del Señor? Yo ponía que uno de los pasos que debemos seguir en esta visión, del reino de los cielos, es la obediencia, yo lo voy a pedir al hermano, que ponga el torneo en el capítulo 28, la obediencia, porque al ser obediente, se abre una puerta muy importante, y es la bendición de Dios, se abre una puerta muy importante, que es la entrada al cielo, se abre una puerta muy importante, que es que la incondicionalidad de Dios, estará junto a nosotros, usted se sorprenderá, lo que puede hacer, cuando somos obedientes, póngame de doctor armario 28, por favor hermano, ahí rapidito, por favor, ahí usted dice, amado hermano, vea, yo le voy a dejar, que usted vaya leyendo, ahí conmigo, dice, acontecerá, si oyeres atentamente, la voz de Jehová tu Dios, lea conmigo, para guardar, sin miedo, sin temor, sin convicción, y por poner, por obra, todos los mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará, sobre todas las naciones de la tierra, y sigue hermano, y vendrán sobre ti, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres, la voz de Jehová, tu Dios, vamos a tres, bendito serás en tu ciudad, y bendito tú en el campo, vamos a cuatro, bendito el fruto de tu vientre, ¿saben cuántas mujeres, hoy en día desean tener hijos, y no los pueden tener? Vean todo lo que provoca, la obediencia, y el escuchar, y obedecer, en la voz de Dios, dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus uvejas, bendita serán, tu canasta, y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada, y guarda mi entrada, y guarda mi entrada, y guarda mi entrada, Señor bendíceme a donde quiera que yo voy Señor, prosperame, y dice, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaran contra ti, y cuáles son esos enemigos, sino los que hablan, Efesios capítulo 6, esos principados, esas protestades que se levantan, no es el compañero de trabajo, no es, no hermano, sino que el diablo usa personas, por eso dice que nuestra lucha, no es contra sangre y carne, por eso dice, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos, huirán delante de ti, vamos al ocho, Jehová te enviará su bendición, sobre tus graneros, y sobre todo aquello, en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra, que Jehová tu Dios, te da, ¿cuántos de nosotros nacimos aquí, sin contar a los jóvenes, porque yo sé que los jóvenes nacieron acá, ¿cuántos de nosotros nacimos aquí? ¿Usted cree que vino porque es listo, y que yo me la pasé corriendo por la fensa, o vine así, o porque tengo suerte, y me dieron la visa, que tengo cuello, tengo conectes, y fue el señor que le trajo, ¡Gloria! El señor que le trajo. Vamos, es que yo tengo, tenía negocios allá, y esto así, y asá, y por eso pues yo fui, y como hablo bien, me he visto bien, me he hecho los mejores perfumes, cuando llegué allá donde el cónsul, pues el hombre quedó impresionado, y me dio la visa, ¿quién fue quien movió el corazón de ese hombre? ¿Saben por qué el señor lo hizo? Porque así como sacó de Israel de Egipto, para llevarlo a través del desierto, para que se despojase del pecado, así lo sacó a usted de su tierra, para que se aparte de todas aquellas amistades dañinas, aquellas costumbres que nunca le iban a traer bendición a su vida, por eso el señor le sacó de allá, y le tiene aquí, aunque le falte esto, aunque le falte lo otro, aunque hayan pruebas, hayan luchas, pero el señor está contigo, y si él es contigo, y él es contra ti, y a su nombre, santo es el nombre del señor, debe haber un cambio de personalidad, estar de acuerdo a la palabra de Dios, para poder estar en la visión de Dios, usted no puede con la vida antigua, estar caminando en la visión de Dios, usted no puede con la vida antigua, poder alcanzar la bendición de Dios, usted puede alcanzar la misericordia, pero la bendición de Dios no la va a poder alcanzar, usted no puede con la vida antigua, pretender que va al cielo, usted no puede con la vida antigua, pretender que esto y lo otro, En el Señor no, porque a Dios nadie lo puede engañar Pasos, tu estilo de vida habla de la visión de Dios que hay en ti En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 16 me lo pone por favor Hay algo muy interesante Y yo meditaba en esto y yo veía que Como hay algunos que siguen la visión, otros que no Y hay otros que pretenden, que son aquí y son allá Vean, este verso dice Pero por cuanto eres tibio, dice Y no frío, ni caliente Tengo mi tarea de mi boca Está hablando a una de las siete iglesias Dice, pero por cuanto eres tibio, dice Y quiere decir una persona tibia que el Señor Alguien que está en la iglesia, pero que también no está en la iglesia Alguien que viene cuando le da la gana Y viene cuando, no sé, no toma las cosas en serio No tiene la visión de Dios en su mente y en su corazón No tiene presente que la venida del Señor vendrá Como ladrón en la noche No tiene presente de que el Señor puede venir en cualquier momento En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que vendrá el Señor Y el que está caminando en la visión de Dios está alerta O es caliente O es frío, pero no es tibio Vean lo que pasa con los tibios, dice Por lo cual, dice Y no frío, por cuanto no eres Cuanto eres tibio, dice Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Hay un rechazo Hay un rechazo para aquellos que quieren vivir una doble vida en el Señor Y aquel que vive una doble vida en el Señor está fuera de la voluntad de Dios Está fuera de la visión de Dios Pero el interés de Dios es que todos vayamos al cielo El interés de Dios es que todos alcancemos la salvación El interés de Dios es que todos vayamos a morir a la nueva Jerusalén Santo es el nombre de Jesús Jesús pregunta ¿Quién es Él para ti hoy en día? ¿Quién es el Señor para ti en tu vida? Es el que salva Es el que salva Es el que tiene poder Es el que abre y cierra puertas Es el que resucita a los muertos Es el que hace milagros y prodigios Es el que dormirá nuevamente por su iglesia Es el Hijo de Dios Es el Santo de Israel Es aquel, aleluya, que tiene poder ¿Quién es Cristo Jesús para tu vida? Debemos meditar en estas cosas que parecen pequeñas pero que son grandes Usted tiene que vivir como si Cristo fuera a venir ya Ya, 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 ya Porque nadie sabe el día y la hora Pero no Muchas veces queremos seguir haciendo lo que queremos Dios nos ha proveído, amados hermanos, de un pastor que nos ama La pastora que nos ama Un hombre que nos da vianda Aquí en este lugar Miércoles Viernes Domingo No tenemos excusa Pero ¿A dónde estamos los miércoles? ¿A dónde estamos los miércoles? ¿A dónde estamos? Es que tengo que trabajar, hermano Bueno, entonces tu dependencia no es el Señor ¿Qué pasará cuando te falte la salud y no puedas ir a trabajar? Allá te van a botar del trabajo ¿Qué pasará cuando te falte la salud y no puedas ir a hacer lo que haces? El trabajo te van a quizá descartar Ah, pero aquel que esté en los cielos Cuando tú eres fiel a él siempre lo vas a tener de tu lado Él nunca te va a fallar Ah, pero es que nosotros tenemos licencia para fallarle quizá Sí, porque cuando hay cultos, hermano Vea, vea el pueblo El pueblo tiene que aglomerarse Tiene que, eh, vea Si la misma Biblia dice en el libro de Hebreos Que debemos que congregarnos, dice Que no debemos de faltar de congregarnos ¿A dónde estás? A lo mejor Dios ha llamado a tu vida A lo mejor ha tocado una puerta de tu corazón A lo mejor quiere hacer cosas diferentes contigo Pero ¿a dónde estás? Pedro estaba en ese momento ahí No solamente que el cuerpo, sino también el espíritu Y por eso contestó El Cristo de Dios Esa fue la respuesta de Pedro ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? La Biblia describe a Jesús Como lo dice en San Juan 6.51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Eso dice la Biblia de Jesús También la Biblia dice Que Él es el agua que sacia Como lo dice en San Juan 4.14 Más el que bebiera dice Del agua yo le daré No tenga sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en Él una fuente de agua Que sale para la vida eterna Eso dice la Biblia de Jesús También lo describe como la puerta Jesús es la puerta Como dice en Juan 10.9 Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pastos Eso dice la Biblia de Jesús A través de la Biblia Vamos a encontrar ejemplos Moisés un misionario Gedeón un misionario Los jueces unos misionarios Porque caminaron en la fe en Jesús Tu visión determina la victoria o la derrota Si tu visión es Cristo Tienes que estar envuelto en las cosas del Señor No solamente cuando vienes a la iglesia Sino a donde quiera que vayas Tienes que hablar de Cristo Tienes que oler a Cristo Tienes que transpirar de Cristo Tienes que vivir de Cristo Tu dependencia tiene que ser de Cristo Aquí en la China En Europa En África A donde quiera que tú estés Tu dependencia Tu salvación tiene que seguir siendo Cristo Y a su nombre Y a su nombre Y es el aplauso fuerte a Cristo En esta hora Si estás en la misión de Jesús Tú sabes que tu futuro está en el cielo Y hay un Salvador que te guardará durante todo el camino al pueblo de Israel llegó a través del desierto les dio de comer nada del cielo les dio a comer carne en el desierto donde en el desierto no había nada les proveyó agua su ropa y su calzado nunca se desgastaron por 40 años porque Dios quería enseñar aquel pueblo que su dependencia no estaba en Egipto ni en las cosas de Egipto sino que su dependencia estaba en aquel aquel maestro aquel Jesús el Dios de toda gloria y poder tu dependencia no está en tu trabajo tu dependencia no está en lo que puedes hacer por tu propia cuenta quizá va a haber momentos en los cuales Dios permitirá ciertas cosas en tu vida para alejarte y que pongas tu atención en Él y no en las cosas de la vida yo te invito a que merites en esta palabra que permita que el Espíritu de Dios empiece a ministrar en tu mente y en tu corazón en este momento ponte de pie en esta hora ponte de pie ahí donde estás e inclina tu rostro tu visión determinará la victoria o la derrota hay un solo camino dice San Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí hay un camino largo pero que en cualquier momento en ese camino va a sonar la trompeta y si tú estás en la visión encontrarás al Maestro en las nubes e irás a morar con Él en la eternidad Pedro estuvo atento a la confesión a la pregunta que el Maestro le hizo ¿estás tú listo? para responder a lo que el Maestro te pregunta hoy en día ¿quién dices tú que es Él? Señor Dios Todopoderoso en esta hora Señor yo te doy gracias por esta palabra Señor yo te pido que la prosperes en cada corazón que bendigas a mis hermanos para que el día de tu venida Señor todos podamos Señor tener ese encuentro contigo Señor para morar en la eternidad que nadie de los que están en este lugar mi Dios perezcan que nadie de los que nos ven a través de las redes sociales Señor dejen sin alcanzar esa salvación tan preciosa ¿habrá una vida en este lugar para Cristo? ¿habrá alguien en este lugar que aún no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿habrá una visita en este lugar que quiera dar ese paso de fe? recibir a Jesús como Señor y Salvador si usted desea que venga por usted por salvación el altar está abierto no tenga temor porque Dios no es Dios de casualidades Dios Dios de propósitos Señor gracias mi Dios rompera esta palabra y bendice a cada uno de mis hermanos Señor en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte Jesús en esta hora yo crecí en un ambiente religioso